Tenemos novedades, hay más, más cuestiones que complican o no al Pepo, Marote? Pueden complicarlo, pueden complicarlo. El abogado de las víctimas, el doctor Marcelo Biondi, bueno, va a presentar la nulidad de lo que fue la pericia de alcoholemia porque estaba mal hecha, porque obviamente dice que estuvo mal asesorada por parte de las enfermeras, va a pedir sanción para los responsables, va a que quede nula porque no se hizo como correspondía. Ahora, recordemos que se sacó muy poca sangre, había aire adentro, que pudo haber evaporado el alcohol que existía adentro, pudo haberlo evaporado, digo, en potencial. Y además, bueno, no se hizo una segunda muestra como habitualmente suele ocurrir. Habrá que ver por qué la fiscal tomó la decisión de que lo haga una enfermera del hospital y no que quede todo a cargo de policía científica. Ese es un detalle que la fiscal sabe. El doctor Biondi va a pedir, bueno, justamente va a pedir la nulidad y sanciones con respecto a esto porque es fundamental. Digo, la alcoholemia si se hace mal, era determinante para ver el agravante en cuanto a la responsabilidad de Pepo si estaba alcoholizado. Pero ya no hay forma, digo, le declara la nulidad y ya no hay forma de hacerla bien. No, no hay forma. Se perdió. Bueno, para la nulidad no se exime, pero queda como una duda. Claro, para el test de droga sí, pero para la alcoholemia no sirve más. No hay forma. Por otro lado, va a ser citado a declarar el papá de Ignacio el día jueves y la esposa de Nicolás con respecto al tema de lo que tiene que ver con esto de que Pepo habría vuelto a las adicciones, como ellos se lo habían mencionado a la familia. Pero hay un detalle muy importante, una denuncia de parte de la familia de Nicolás. Nicolás Carabajal, el trompetista. Nicolás tenía el celular, el celular que firmaba todo, los viajes, que iba con el Pepo, videos, fotos, tenía fotos también de su vida íntima con su nena, con su esposa. Y ese celular, según lo que denuncian, lo tenía el Pepo. Y lo tenía el Pepo en la mesita de luz mientras estaba internado. ¿Por qué lo tenían? No sabemos, no se sabe. Cuando piden ese celular, que lo incautan por pedido de la familia, cuando van a buscar los videos y las fotos, según denuncia la familia, se borraron todos los videos y las fotos de 2019. Ahí tenés la respuesta de por qué lo tenía el Pepo. ¿Recuerda que Pepo buscaba un celular? Si en el caso de que esto fuera o fuese así, porque tal bien dice Marote, es una locura. Pero es una locura. Primero que lo tenga el Pepo o alguien que no sea de la familia o la policía. Es una locura incomprobable que no va contra el Pepo. Acá se hizo todo mal. Si a él no le secuestraron todos los teléfonos celulares que él tenía, inclusive uno que no era de él, es un problema de la justicia y no del... Un detalle más, perdón. ¿Se acuerdan una cosa? Perdóname, ¿se acuerdan que acá pasamos que el Pepo estaba buscando un celular? Sí, por eso. En el momento en que lo detuvieron, él no usaba un celular. Acá lo pasamos. En tiempo y forma que había un nuevo celular en la mesita de luz y no se secuestró, el Pepo no tiene nada. Si se comprueba que borraron los videos, atención, porque eso se llama entorpecer la causa. Si él entorpece la causa, cuando la fiscal pida el procesamiento con prisión preventiva, puede seguir detenido el Pepo. Pero perdón, saquémoslo al Pepo. Ah, la justicia. Yo soy la familia. Yo soy la familia de las dos víctimas. ¿Qué hago si una y otra vez me están diciendo, tengo que escuchar, que primero se hizo mal porque no había para tomar alcohol en sangre en el momento, que segundo se hizo mal porque se demoró todo. La palabra se hizo mal a nosotros que estamos comunicando, nos hace ruido. Pero la familia que están despidiendo a alguien, es una locura. No podemos estar un error, otro error y otro error. Olvídense del Pepo. Porque al fin y al cabo, alguien quien dejó un celular ahí, esa persona, junto con la justicia, están haciendo las cosas mal. El accionar judicial es el que tiene que contemplar justamente el buen accionar, sobre todo para que la familia pueda hacer el luto como correcto.